Una providencial escapada tuvieron los funcionarios de la Policía de Investigaciones de la Prefectura Osorno, que la mañana de este jueves se vieron involucrados en una colisión que se registró en la calle Concepción frente al número 382, cerca de Antofagasta. En el lugar impactaron la camioneta roja Chevrolet, patente BBKX-90, perteneciente a la Prefectura de Investigaciones con la camioneta Nissan color verde, patente VR-1626, la que quedó finalmente incrustada contra un poste del alumbrado público, lo que provocó un corte de energía eléctrica en todo el sector. El capitán de la 5ª Compañía de Bomberos, Víctor Alarcón, explicó que solo una persona debió ser atendida por su personal tras este violento accidente. Se acudió al llamado por una colisión de dos vehículos menores, con una persona lesionada. Posterior a eso hubo un choque contra un poste, entonces se espera la llegada de esa y esa al lugar, por los cables que se cortaron. Se involucraron también dos funcionarios de investigaciones, aparentemente no tienen lesiones. La única persona lesionada está en el interior de la camioneta, del vehículo particular. ¿Qué detenciones se le entregaron a la persona lesionada? Solamente inmovilización, ¿cierto? Se encuentra alerta, consciente, así que solamente se realizó por parte de bomberos labores de inmovilización con la persona. Según testigos, el chofer de la camioneta Nissan realizó una maniobra para evitar impactar con otro vehículo que se desplazaba en sentido contrario, impactando luego con el vehículo de la policía de investigaciones, la que solo resultó con daños en la parte posterior. En el lugar también se constituyó personal del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito SIAD de la Prefectura Osorno de Carabineros para determinar las responsabilidades en este hecho.